En su interior, el gran Cherokee destaca de inmediato por su alta calidad impercibida, expresada en su fina materialidad, acabados, ajustes y detalles. Mirar y tocar nos hablará, dependiendo de la versión, de elementos en madera, otros blandos al tacto, cromados, piano black y, en general, texturas de muy buena calidad. Dependiendo de la versión, tendremos asientos delanteros ventilados y calefaccionados y asientos traseros calefaccionados. Los asientos delanteros se ajustan eléctricamente hasta en 8 posiciones y el del conductor es con memoria y ajuste lumbar, para gozar también de un volante calefaccionado y tapizado en cuero con mandos de funciones. Tapicería en cuero laguna, dependiendo de la versión, y sistemas de altavoces Alpine Premium, con amplificador de 506 watts. Es la distancia entre ejes de 2,92 metros, además, la que entrega a todo este ambiente elegante y de clase, una sensación real de mucho espacio y un pasar superior, gracias a su insuperable trabajo de insonorización y aislación de la cabina. El maletero ofrece una enorme capacidad de casi 500 litros, ideal para el viaje de todo el grupo familiar y sus diversas necesidades. Aunque se abatimos los respaldos de las plazas traseras, este lugar se amplía considerablemente hasta los 980 litros, para mejorar aún más su funcionalidad. ¿Qué quieres conocer ahora? ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.